Amigos, seguimos con más de Hípicos en Línea TV desde La Rinconada, elaborando para todos ustedes y qué gusto compartir, conversar, asesorarlos de la mejor forma posible en las carreras a disputarse el fin de semana en el hipódromo La Rinconada. Vamos con nuestra información abierta. La semana pasada, una raza espectacular, de verdad, lamentablemente distanciado al ejemplar Mr. High Char, pero todos los aficionados hípicos que nos siguen semana a semana agarran gotera allí con nuestros regalos abiertos, con esos animales próximos a debutar y reaparecer. Y es la diferencia de estar en cancha, de compartir y conversar con los profesionales que hacen vida semana a semana aquí en el óvalo de coche, en el hipódromo La Rinconada. Vamos con nuestra información abierta en lo que será el Gran Premio Azocrinca. Vamos a indicar a este número 5, Nordarbit número 5, Lenín Cruz, Rigo Alberto Sarmiento, Junta efectiva, Junta ganadora. Le están volando los animales a Lenín Cruz. Es un animal que prácticamente se ha cansado de ganarse al lote. Fue capaz de derrotar en una oportunidad a señora Acuña, que logró la semana próxima pasada nuevamente acreditarse una carrera de corte selectivo. Yo pienso que es uno de los fijos del sábado. Este es el número 5, Nordarbit número 5. Vamos con nuestra redoblona, el mismo sábado a la altura de la segunda válida para juego del 5 y 6. El número 9, Hermano Edgar, número 9, animal que vimos el día jueves con Alejandro Astudillo haciendo muchísima fuerza con su ojo derecho, prácticamente una gringola cerrada en el ojo derecho, un animal que lo tengo desde potro como un verdugo, un animal que lamentablemente por su mal genio no ha tenido la oportunidad de lograr una mejor campaña aquí en el hipódromo La Rinconada. El lote que le sale al paso no es gran cosa. Emisael Jaramillo va a hacer la diferencia nuevamente. Yo pienso que este animal esta vez va a correr mucho más cerca, va a atropellar con fuerza y va a acreditarse lo que será la séptima competencia del programa. Nordarbit y el ejemplar Hermano Edgar para colocar nuestro dinero con total confianza, querido y querida amiga, que nos siguen a través de hipicosenlinea.com. La etiqueta de cierre del día sábado no falla, mis amigos, seguimiento en cancha. Un animal que lo hace extraordinario, un animal que lo vemos galopar listo al 100% para lograr la victoria. El día domingo nuestra etiqueta especial que sencillamente está encendida y qué duro corren los especiales del Código 3020 de Eduardo Briseño, el Popular Guardi. Querido y querida amiga, el día domingo no deje de enviar la etiqueta especial a nuestra mensajería de texto. La semana que viene estaremos disfrutando del clásico burlesco en recorrido de 1.800 metros. Estaremos disfrutando del clásico fuerza aérea en recorrido de 1.800 metros, donde nuevamente veremos el bonito match entre la yegua Reina Yura y la yegua Mi Cherezade, por supuesto ligando a la de la casa, la de nuestro buen amigo José Sajía y Alfonso Delgado, abierta, adelantada para lo que será el clásico fuerza aérea, la yegua Mi Cherezade. Pueden observarla galopando allí, una yegua que mantiene una condición intacta luego de participar en el clásico Simón Bolívar, y por supuesto va a defender nuestra información adelantada en el clásico fuerza aérea. Y a la delegación venezolana llegó bastante bien, ya pues en el hipódromo Presidente Ramón en Panamá, cumpliendo la respectiva cuarentena, ya aproximadamente el 24, si no me equivoco, deben salir los animales a la cancha, a galopar, a ejercitar, a agarrar condiciones para dejar en alto a nuestro país, a nuestra delegación nuevamente en el hipódromo Presidente Ramón en Panamá. Ahí tienen pues este micro informativo entre los ejemplares próximos a reaparecer. Huracán Franco, lo pueden ver allí en la pantalla, el ejemplar Río Verde también de la caballeriza, puede ser de Ramón García Mosquera, la yegua top especial, esos tres animales, un asterisco grande allí, top especial, el ejemplar Río Verde y el ejemplar Huracán Franco. Esta semana nuestro anuncio publicitario, una página allí en la primera del día sábado en la revista Gaceta Hípica, y por supuesto este micro llega a todos ustedes cortesía de la revista La Fusta, la revista pionera en nuestro hipismo venezolano. Buen hipismo La Fusta, la semana a semana por supuesto destacando como tiene que ser la labor que realizan los diferentes profesionales que hacen vida en el medio hípico, en la actividad hípica venezolana. Esta semana pues le dedicamos una página allí merecida a nuestro buen amigo Willy Verenzuela, así que los amigos, los aficionados hípicos que no tienen la revista en este momento, pueden salir a comprarla, buscarla y por supuesto disfrutar del buen hipismo, una revista completa, una revista por todo lo alto, la revista La Fusta, pionera en nuestro hipismo venezolano. Un saludo para los aficionados hípicos que nos siguen a través de las redes sociales, páginas web de amigas que nos retransmite y por supuesto a través de hípicosenlinea.com. Nosotros de esta manera seguimos la ruta del buen hipismo